Agosto arranca con un invitado más en el programa Tras las Huellas de la Historia. Don Heráclides Bindas, el conocido Don Quiro Bindas, se une a los personajes que desfilan en esta temporada. Mis papás vinieron en 1932, más o menos, en esa época de esta zona de Los Santos, cuando era un éxodo total para venir a este pueblo donde amarraban los perros con chorizo. Y entonces la situación no era tan fácil en los años 30, 40, ¿verdad? Destacado en varios campos, educativo, musical, político y muchos más. ¿Cómo se le va a meter a usted que viniendo usted de San José con todo lo que le damos allá para que vaya al colegio, se va a quedar por un cobrador? ¿Qué futuro va a tener usted como un cobrador? Yo oí toda esa conversación. Mira qué mal me sentí. Sí, pero decía, es cierto, yo soy un simple cobrador, yo tengo que salir de aquí a como haya lugar. Y renuncié y me vine y me metí al colegio. ¿Y usted también estaba enamorado? Claro, yo lloré. Yo lloré en ese tiempo. La despedí en el Luz de Saxa, que se fue para San José. La última vez, así nada más, adiós, adiós. Y me fui a llorar. Sí, pero me metí al colegio y ahí había hecho un ahorrito con la mosca que hacíamos en los buses, que no me oía clarita, ¿verdad, Richalo Rodríguez? Sí, 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 sí. Y ahí subsistí el primer año. Don Quiro tiene muchas anécdotas que relatar. Ahí en la Cruz Roja, yo fui voluntario de la Cruz Roja a 25 años, cuando estaba en el colegio. Entonces dormía en la Cruz Roja después, prestando servicio en la noche, a veces hasta manejando las ambulancias, porque ya tenía licencia. Y hacíamos guardias, nos ganamos ahí tres pesos, tal vez, la Cruz Roja nos pagaba. Y ya tenía dónde dormir. Ahí lavaba la ropa, en una pilita en lavamanos. Y otro día la vi una camisita, el mismo pantalón se pegaba, ¿verdad? Para ir al colegio. En esta previa no puede dejar de lado su faceta de músico. Misterio, insondable, que ilumina nuestra salva. Sale el astro entre nubes misteriosas y oscuras. Este relato vívalo el martes primero de agosto a las 8 de la noche y el sábado 5 de agosto a las 11 de la mañana por TV Sur y sus plataformas. Gracias. Gracias. Gracias.